Voy a salir a vela, no voy a poner ni siquiera el motor Pobre He estado agarrando toda la barra El verano toca su fin y con el cambio de estación las nieblas hacen aparición en las primeras horas de la mañana Vamos a ir para Cádiz y bueno hoy un día precioso, una fresita muy suave, bueno voy a salir a vela, no voy a poner ni siquiera el motor Sacamos el ancla ya, lo último y ya estamos navegando hacia ese lado Ya estamos Vaya diferencia la cantidad de barcos que había en agosto a lo que hay ahora Tres barcos hemos dormido aquí, muy plácidamente, la verdad que este pondeadero de la puntilla es una maravilla Hasta rima y todo Tenemos un poquito más de brisa, 8 nudos Con tan poco viento no hace falta ni recoger mayor ni nada Aquí es lo grande del poke autovirante Lucha primero un poke Y ahora nos preguntamos cómo llegamos Listo, vale vamos allá otra vez Vamos un poco más rápido ahora Ponemos el piloto automático y hasta Cádiz La bahía de Cádiz es un singular enclave y puerto natural desde milenios atrás El geógrafo griego Estrabón ya cita años antes de nuestra era que en Gades existían unos importantes astilleros destinados a la flota romana Siglos más tarde, tras el notorio asentamiento de los musulmanes en territorio peninsular Los reyes católicos impulsaron el auge de la ciudad de Cádiz y su bahía en apoyo a la casa de contratación sevillana Y también por estas aguas que ahora transito partió la infausta flota hispano-francesa rumbo a la escabechina de Trafalgar Y a día de hoy el puerto comercial acapara gran parte de los aledaños de lo que un día se denominó a la ciudad gaditana como la Tacita de Plata Y la última gran obra en la bahía es el puente colgante que lleva el nombre de la Constitución de 1812 En cuanto a la navegación deportiva se refiere, siempre se encontrará un buen fondeadero a resguardo de cualquier viento Sin tener la necesidad de buscar refugio en una de las muchas marinas repartidas por la bahía En mi búsqueda de lugares tranquilos he elegido el espacio entre puentes, el de la Constitución y el de Carranza Junto al pequeño náutico del Alcázar Y el sitio no ha defraudado Un vistoso atardecer con la ciudad de fondo y para rematar la colorista iluminación del puente colgante En la bahía de Cádiz los vientos predominantes son de Poniente y el Levante Aplicándose este último frecuentemente con dureza Y en el día de hoy nos ha puesto a prueba en el fondeadero Para evitar imprevistos he puesto en marcha mi método de alarma de garreo Que no es otro que con el GPS de mano poner un white point justo donde se encuentra el ancla Así en la carta queda reflejada la zona de borneo con variaciones en los metros según suban o bajan las rachas de viento Como no es que sea alérgico a los puertos en esta ocasión he recalado en Puerto América Para recoger a unas amigas que vienen a pasar unos días en el bahía de las islas Como sé que son unas grandes aficionadas a la ornitología He planeado hacer una excursión por el río Guadalquivir para con suerte poder avistar a algunos de las aves autóctonas del parque de Doñana Y el parque como siempre no defrauda Unas millas río arriba largamos el ancla Y en el silencio de la marisma podemos disfrutar de porrones, garcillas, chorlitejos Y algunas solitarias grullas, tímidas ellas, que no se dejan acercar Y por la noche escuchamos los bramidos de algunos venados, en época de berreaya Satisfechos por la incursión en el encanto fluvial de Doñana Descendemos el río hasta Sanlúcar de Barrameda Pasaremos la noche en la ribera del parque En el que nos es permitido pasear por la amplia playa que lo circunda No sin antes hacer los honores a los afamados langostinos de Sanlúcar Con el bahía de las islas al fondo Estamos en el Coto de Doñana Aquí frente a Sanlúcar de Barrameda Y nada, disfrutando aquí de la vista de Sanlúcar desde la otra orilla Y la verdad que es una tarde estupenda antes de que llegue el mal tiempo Desde todo tiene que haber Los próximos días viene lluvia, viene fuente ahí una pequeña borrasca Así que mañana nos iremos a refugiar ahí al Rompido Abandonamos el Guadalquivir Nos vamos, nos vamos para el Rompido El Rompido ya lo voy a tomar como mi puerto base Ahí dejamos el estuario del Guadalquivir Tenemos ahí el bajo donde está el famoso barco del arroz Este barco subiendo hacia Sevilla con un cargamento de arroz Tuve una vida de agua Y se le hinchó el arroz y lo reventó Y ahí ha quedado Hace ya muchos años, lo menos 60 La Marina del Rompido ha sido todo un descubrimiento reciente En la que ya me siento como en casa Y en ella nos refugiamos hasta que pasa la primera borrasca otoñal Que afecta a todo el Golfo de Cádiz Pero no por ello nos vamos a preocupar Teniendo una buena gastronomía a mano Hoy estamos de turismo Nos hemos venido a Vila Real de San Antonio Que bueno, que ha encontrado un buen modo de transporte Ya que el pobre pues no puede andar Y ahí va, la mar de bien, tranquilito Han sido pocos los días de vacaciones de mis amigas Pero aún da tiempo a que conozcan Isla Canela e Isla Cristina Bueno, pues ya me he quedado solo de nuevo Ya se han ido mis amigas Y nada Y aquí estoy Y de nuevo Fondeado en el río Piedras He salido del puerto Y ahora El río es una maravilla No hay nadie Hemos quedado pues Muy poquita gente Algún pescador Y nada Y algún Algún otro jubilado como yo Así que nada Aquí no sé Hoy pasaré la tarde Y no sé Lo que haré Si mañana continuaré hacia el Guadiana O ya veremos En principio He decidido quedarme un día más Y con la neumática Subo el Piedras Hasta el Pueblo del Terrón Un vistazo a su marina Y la bien surtida tienda de efectos navales Para sin detenerme mucho tiempo De vuelta río abajo Otras tres millas Hasta el Rompido Donde tengo fondeado el Bahía de las Islas He intentado salir Del río Piedras Con la baja mar Aunque ahora es bastante muerta Pero no ha habido manera No he podido pasar la barra Así que he tenido que volver un poco atrás Echar el ancla Y aquí estoy esperando A que suba un poquito Y pueda pasar Ando rozando el fondo Así que Bueno Pues nada Tengo que esperar un poco Y se me echa un poquito el tiempo encima Porque a las ocho Hay tertulia Tertulia de navegación En la ría Bueno en la bahía de De Cádiz Así que Bueno Voy a Se ha subido un poquitín La marea Voy a ver si consigo pasar Allá voy Bueno Por fin salí Ya me ha costado Ya me ha costado Madre mía He estado arando toda la barra La he arao bien arada Se pueden plantar mejillones ahí Así que nada Ahora voy ya para Para el Guadiana Llegaré tarde a la tertulia Pero bueno Igual incluso la podemos hacer O participar navegando Esta travesía Hasta la entrada del río Guadiana De 18 millas Ha sido Una de esas pocas navegaciones a motor Que te dejan un buen recuerdo Por la placidez del mar Y los irisados colores del sol Entre las nubes Así que nada Aquí La más plácida Ni un solo palangre O sea que Bueno Lo único Gastando gasos Pero bueno Es parte de la navegación Y Rufinillo Durmiendo Como siempre Rufino No dices nada Como se agarra la vida Como se agarra la vida Como se agarra la vida Ha faltado poco Para ser puntual a la cita Con la tertulia de a toda vela Pero no por ello He dejado de participar Atento a la electrónica del barco Hasta el mismo fondeadero del río Y ya con el ancla A buen seguro He podido explayarme Con mis opiniones Sobre ese magnífico escenario Para la navegación Como es la Bahía de Cádiz Y donde Tendremos mucho tiempo Para seguir descubriendo Nuevos rincones con encanto Esto es lo que tiene Pero sin embargo Te vas a ir a la Bahía de Cádiz Y sabes Vas a soplar delante Pues me pongo aquí Vas a soplar poniente Me pongo aquí O sea Eso es Eso es lo bonito Y lo grandioso Y que luego Que para nosotros Ahí está Rufino Que ya me pide Me pide Cosa Mi Rufino Rufino es mi perro Mi perro el pobre Que ya está En la suya Y bueno Lo que decía Que luego Otra de las cosas Importantes para nosotros Para los que estamos Por ahí Vagabundeando Por decir algo Es Los sitios de habituallamiento Sitios donde Donde puedas Tengas una avería Que no la puedas reparar tú Que puedas Reparar con confianza Como por eso Te he dicho Antes de ser Fuera del directo Que he dicho A ver donde estabais Porque Tengo aquí Alguna cosilla Que no No doy Con la tecla Y